Dicen que el mundo deja de girar por un momento Cuando te enamoras Dicen que el viento deja de soplar por un segundo Cuando te enamoras Si no quedamos callados La vida siempre será la misma Lelo, lelo Y si bailamos pegados La vida no será la misma Te quiero a mi lado El destorno